Tema 2. Principales herramientas y plataformas de redes utilizadas en la educación. A medida que se incorporan herramientas y plataformas en el sector educativo, también van surgiendo demandas y necesidades por parte de estudiantes, docentes, directivas y profesionales de la educación. En ese sentido, se ha ido redefinido la manera en que se concebida la enseñanza, aprendizaje y se han transformado las dinámicas de interacción y colaboración dentro y fuera del aula. En este video, se exponen, a continuación, las principales herramientas y plataformas de redes utilizadas en el sector educativo, MUDL. Este sistema de gestión del aprendizaje o LMS, por sus siglas en inglés, utiliza un código abierto que se ha consolidado como una de las favoritas entre instituciones académicas de todo el mundo. Su versatilidad permite a los educadores diseñar cursos en línea, administrar tareas, realizar evaluaciones y fomentar la discusión y colaboración entre estudiantes. Su naturaleza modular y la posibilidad de personalización la hacen adecuada para adaptarse a una amplia variedad de contextos educativos, desde escuelas primarias hasta universidades y programas de formación corporativa. K.A.J.U.T. Esta plataforma se centra en el aprendizaje a través del juego, permitiendo a los educadores crear cuestionarios y encuestas interactivas que pueden ser respondidos en tiempo real. K.A.J.U.T. ha demostrado ser especialmente efectivo para aumentar la participación de los estudiantes, proporcionando una retroalimentación instantánea y convirtiendo el proceso de evaluación en una experiencia dinámica y atractiva. Google Classroom. Es otro sistema de gestión del aprendizaje o LMS de carácter integral que combina las diversas herramientas ofrecidas por Google como Docs, Sheets y Slates en un entorno diseñado específicamente para la educación. Esta plataforma facilita la administración de clases, la asignación de tareas, la comunicación con los estudiantes y la colaboración en documentos en línea. Su integración con otras aplicaciones de Google la convierte en una opción versátil y poderosa para educadores y estudiantes. Microsoft Teams for Education. Esta aplicación es una plataforma de trabajo pensado para la colaboración en tiempo real y la comunicación. Permite chats, reuniones, notas, uso compartido de archivos y aplicaciones para ofrecer un espacio integrado de aprendizaje y trabajo. Canvas. Es una aplicación de edición de plantillas en línea que sirve para crear gráficos, presentaciones, productos y sitios web. Blackboard. Es una aplicación de enseñanza, aprendizaje, creación de comunidades y uso compartido de conocimientos en línea. Coursera. Es una plataforma de cursos en línea masivos y abiertos, MOOCs por sus siglas en inglés. Esta plataforma es de carácter flexible ya que los usuarios pueden acceder a los diferentes cursos ofertados por prestigiosas universidades u organizaciones a nivel mundial, desde cualquier lugar y momento, permitiendo avanzar a su propio ritmo. Algunos cursos se pueden realizar sin costo o si se desea certificar las competencias adquiridas se puede hacer a bajo costo. ADX es una plataforma creada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT IT y la Universidad de Harvard que brinda más de 3,500 cursos en línea y de alta calidad. La mayoría de los cursos se pueden realizar de manera gratuita o tienen un costo opcional para acceder a tareas calificadas y poder conseguir un certificado. GUGL y Workspace for Education. Conjunto de herramientas que incluyen Google Docs, Sheets, Slates y Google Classroom para la gestión y colaboración en el ámbito educativo. Zoom. Herramienta de videoconferencia ampliamente utilizada para clases virtuales y reuniones. Edmodo. Es una red social diseñada específicamente para la educación, facilitando la comunicación entre docentes, estudiantes y padres de familia. Schoology. Esta aplicación combina elementos de un LMS con características sociales para mejorar la colaboración y el aprendizaje. CISO. Es una plataforma que sirve para la creación de portafolios estudiantiles, permitiendo a los estudiantes mostrar y reflexionar sobre su trabajo. Padlet. Es una herramienta interactiva que permite a los usuarios publicar notas en un tablero virtual. Quizlet. Es una herramienta para crear tarjetas de estudio, cuestionarios y juegos educativos. Si desea continuar ampliando el listado de herramientas y plataformas, se puede revisar la rueda de la pedagogía propuesta por Alan Carrington, en donde se encuentran alrededor de 40 aplicaciones de uso a nivel mundial. Las anteriores herramientas y plataformas representan solo una fracción del creciente conjunto de recursos disponibles para los educadores en la era digital. Sin embargo, su éxito y adopción generalizada subrayan la importancia de la innovación en el ámbito educativo, demostrando que, cuando se utilizan de manera efectiva, éstas tienen el potencial de enriquecer significativamente el proceso de aprendizaje y adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad contemporánea.